Nuevo drop de Sokisina Shop ya disponible, dos nuevos modelos Metamami y MP5, son increíbles, abajo en la descripción tienes el enlace Sokisina Shop, envíos internacionales. Como bien sabéis, había un truco en Warzone 2 que se estaba utilizando un montonazo en la Sika Island que era ponerle munición incendiaria a los snipers. Pues bien, con la actualización del día de ayer, esto lo han parcheado, lo han quitado. Da igual que te pongas ahora munición incendiaria a los francotiradores, que ya no vas a matar de un tiro en la cabeza. Yo no sé qué hace Activision con estas tonterías, cuando realmente el sniping ha sido algo siempre súper divertido de Call of Duty. Los francotiradores en el Warzone 1 al final del juego lo dejaron muy bien, que había distintos rangos de distancia, que algunos mataban de un tiro en la cabeza, los snipers pesados eran a cualquier distancia. Y no sé por qué no lo meten y no lo ponen igual en el Warzone 2. Fíjate lo que te digo, yo creo que incluso estas cosas las hacen a posta para luego de aquí a un mes o a una nueva temporada, te digan, nueva actualización, los snipers ya matan de un tiro en la cabeza, como para meter nuevo contenido, ¿sabes? Fíjate lo que te digo. Y antes de que esto pasara, pues estuve probando el MCPR con las balas incendiarias, que estaba muy guapo, estaba muy divertido, tenía esta partida pendiente de subir aquí en el canal, pero es que no tenía ningún tipo de sentido que los snipers pues hagan esto con ellos. ¿A vosotros os gustan cómo están los snipers ahora de que no maten de un tiro en la cabeza con un sniper que tiene una bala a fin de grande? ¿O preferís que estén los snipers así un poquito más nerfeados y tal? Me gustaría leer vuestras opiniones. Vamos con unos cuantos tiros con el MCPR, que estaba bien chido. Vamos con la partida. ¿Por qué me cambia la mira? Ahora. Arriba uno. Roto de la izquierda. Roto de la izquierda. Escucho muchos pasos. Roto de la izquierda. Roto de la izquierda. Roto de la izquierda. Roto de la izquierda. Madre mía ¿baga todo el mundo junto o qué? ¡Siii! Roto de la izquierda. Roto de la izquierda. Ir para allá a asomarle. Ahí en el monte. ¡Ya les gustas! He pegado con la DMR. Ha batido. Eh… Toma. Ahí en esa tienda tiene dos, creo. ¡Eh! Ha batido uno arriba. En la tienda es la derecha, cheto. Si tenéis aéreo, pegaros al punto rojo. Nos han metido a subir, nos han metido a subir. Vale, sí, en el monte de frente ¡Coño, que no se muere! Crackeado uno, crackeado dos, crackeado tres Me tiran por abajo Me tiro, me tiro, eh Creo que la bato, si ha batido uno Está yéndose para atrás Sí, ahí lo tenéis marcado Me ha petado el drone ¡Cuidado de arriba! ¡Te voy a matar al final! ¡Ah, tío, el de arriba! Tengo uno enfrente, otra vez Ese Se va al agua Ok Ok, let's go Ok Porque no paran de correr Yo también lo creo ¿Hay uno por fuera? Por ahí, por fuera, por ahí, por fuera ¡Está pasao! ¡Que no se muere! ¡Le había pegado! Le doy a través de las rocas, ¿no está besado? Tengo un tío en la tienda, chavales Han caído tres, tío Eso va, tío Otro más al fondo A través de la roca, tú En el monte la han matado de Kiri, eh Ya A ver Detrás de Sinazri Aquí hay mucha gente, eh Uno va, tío Creo que me han looteado, no estoy seguro Me disparan ellos ¿No se muere? El helicóptero, han pillado el helicóptero, han pillado el helicóptero, eh ¡Se ha ido, crack! ¡Se ha ido, crack! ¡Te puedo pegar un humo! A ver si llega bien No, va a llegar, porque tiene el brazo de las paja... Allí casi cracker Al menos no me han robado, creo En la MP5... Aquí no hay nadie dentro Los tienes cheto, creo Otro allí batido Otro allí batido Me disparan de la gasolina, creo, cheto Vale, Maduro, tranquilo ¿Es ese? Creo Están al otro lado de la montaña Aquel me lo van a resear Esta partida no hay nadie, ¿o qué? Tengo gente aquí arriba Abajo, ¿no? A mi izquierda, ¿no? Voy a ir a la tienda, ve que hay ¿Tienes placas tú, cheto? Ahí no ha vuelto ¡Lo veo, lo veo! Coño, que está quieto y le fallo Que soy malísimo Voy a comprarme la tienda, un momento Me voy a comprar placas Hay una abajo Hay una arriba Coño Abatió el Messi, abatió el Messi Y el fondo, si tenéis aéreo Y abajo, abajo, otro a la izquierda Otro por ahí Uno, dos ¡Ey! ¡Ayy! ¡Ayy! Me lo merezco Me lo merezco Está en balcón inferior uno, ¿eh? Sí, hay una abajo ¡Y, tío! ¡Mira cómo le han pasado la bala! ¡Mira cómo le han pasado la bala! Le han pasado la bala justo por delante, ¿eh? De otro equipo Oscar, entra uno de Kiri No, no he llegado a tiempo Arriba, arriba de Cheto En el tejado hay uno No, he llegado justo He llegado a tiempo Pero no he podido pillar ¡Ayy! ¡Espersado, tío! ¡Uno! ¡Qué falso, tío! Está reseando Escopeta de mierda, ¿eh? ¡Qué raro! ¿Son españoles, Cheto? ¡Qué raro, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Qué mierda! Están ahí todos, sé todavía, ¿eh? Sí, 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 ¿no? Síguen ahí dentro, sí He visto uno por la ventana Tiraos en tex He tirado peor, pero no le ha aceptado ninguno He tirado peor yo también Le he dado arriba, ¿no? Otro equipo por detrás ¡Qué guapo, ¿no? El otro equipo De abajo, Shoki Otro equipo Viene otro equipo Dos abatidos Creo Voy En el castillo todavía quedaba uno Creo que me han comprado un OV aquí a mí, ¿eh? Vale, he robado una kill ahí Yo tengo balas, ¿ah, qué lo pido? En el castillo hay uno Y me miran de derecha Vale, cayendo aquí He tirado un racimo Hay uno ¿Quién es la clase aquí o qué, tío? ¡Ay! Es que ha quedado uno de ahí, Cheto El compi tiene Shoki No, yo no, yo estoy contigo Ah, vale Lo que pasa es ahí, Kiri, que no tengo balas de air Te ha caído una arriba Ah, roto Chica Y una derribada Ahí está Vale, pixel Tienes aquí la caja, ¿no? Sí, me están cerrando dos No, tienes aquí la clase Sí, pero no me da tiempo Yo creo que sí, ¿no? Me están cerrando dos por ahí Me ha caído, creo Le he cambiado a la Fenix Le he flanqueo, le he flanqueo Cuando pillas la F No tengo ni placas ni nada Otra vez ¿No de coño me ha dado? Tienes una de izquierdas, Cheto ¿Tienes caja de balas o algo? Dos más en H, yo no tengo Gemelos Hay tres en la parte de arriba Ah, veo uno Uno batido O sea, uno ha craqueado ¿De cojones? De izquierda me han mirado Sí, abajo hay tres, tíos Arriba había algo de loot ¡Nos cae uno! ¡Nos cae uno! ¡Arriba, mira, arriba! ¡Nos cae uno! ¡Mira arriba! Pues ese tiene armas ahí ¿Será qué? Va a asomar, creo Te va a hacer a la derecha Tiro humo Está por abajo Caja de placas aquí, Shoki, conmigo Vale, mejor ¿Bajamos por el subterráneo y nos vamos? ¿Estú un stun con nosotros? No, eso no a la derecha Es ese, nos ha tirado un stun ¿Se va por fuera? ¡Ataque aéreo, eh! Yo me meto dentro Se estira a otro, se estira a otro Joder, el que se ha tirado, tío Le he craqueado a ese No puedo, eh, ahí aéreo Ya, 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 me voy, me voy para atrás ¿De dónde te disparan, Shoki? ¡Arr, mata, déjame! 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 ¡Joder! ¡Por la roca, por la roca, por aquí! ¡Se va a la izquierda, se va a la izquierda! ¡Me va a tocar! ¡Estás aquí muy mal, bro! ¡Ponte aquí! ¡Voy! ¡Toma! No tengo máscara, pero me voy corriendo ahora ¡Gracias! ¡Ven P! ¡Ahí, uno se tira por aquí abajo! ¡Cracket! ¡Balconing! ¡Sinasi, balconing! ¡Está una bala! ¡No! ¡Hello, my friend! ¡I'm British! ¡Aremato! ¡Me han tirado! ¡A mi derecha, bro! ¡Bueno! ¡Vale, vamos a limpiar a esto! Esos son los de arriba, esos son los de arriba Estoy subiendo por el otro edificio Vale He escuchado algo, eh He escuchado algo, he escuchado algo Abajo de nosotros, ¿no? Sí, sí, sí Tengo caja de placa, eh Yo también ya he comprado Atrás, me dispara, atrás ya Ha matido Bueno ¿Pablo? ¿Pablo? Mierda Quiero ya lootearle ¿Quiere caja de placas? Lo he tirado yo Sí, eh Ah, bueno Balada de sniper no tendráis, ¿no? Balada de sniper, chicos Balada de sniper, no Balada de sniper, chicos Balada de sniper, no ¡Eh! Ahí cae uno ¡Abre, abre! ¡Uy! ¿No sería mala? ¿Qué era esto? Eh, me ha cambiado arma Está encima de mí Encima de mí ¿Se muere? Cracker Árido Tierra Roto Me muevo aquí Y chavo ¿Dónde te vas ahí el fondo? Vamos a ir derecha ¿De derecha? ¿Y un coño dispara derecha? Aquí hay gente, eh A izquierda que hay un lugar Hay que ir de derecha No ir a izquierda Hay que ir de derecha Me lo ha dicho yo ¡Allí en el agua, me tío! ¡Qué cojones! ¡Haz un tío en una moto de agua En la esquina del mapa! ¡Berrán, berrén, hombre! ¡What the fuck! Aquí hay gente ¿No os habéis visto uno por aquí abajo? ¡En la playa, en la playa, chavales! ¡Praya, playa! ¡Vaya! Me ha tirado un aéreo solo a mí Una chica ¿La ha visto? Yo estoy llegando desde aquí desde el hangar ¡Pero en la barca hay dos! ¡En la barca del fondo hay dos! Sí, ahí hay una barca y dos En la roca esa No tengo más bala de sniper ¿Tenéis caja de munición? No Aquí hay balas de sniper Uy, bien Yo les veo la barca Detrás de la roca se ha metido Falta salir gente de los hangares Hay mucho equipo todavía, ¿eh? Sí, sí, aquí hay gente Sí Porque yo les he visto antes Que me he cargado a uno Así que por aquí Nada, podemos holdear aquí Esta posición no está mal Pero cuidado la espalda Estoy mirando full izquierda Creo que tú, ¿no? Una derecha ya Se le ve, tú Aquí estamos bastante mal ¡No! Al roto ese derribado en el fondo Está derribado ese Está ahí en la roca de enfrente de mí Ahí está la roca Estoy pinchando En la de los pesados, ¿no? Está en el agua, está en el agua No, no, no Rojo Uno Que estáis mirando en el lado contrario Uno todavía en zona, ¿eh? En gas En chiquiera, cheto Crackado el de la roca Que había partido de aquí ¿Rota derecha? No me dejes revivir ahora No han roto, creo la mía Nos viene a nosotros, ¿eh? O sea, que guay Yo tengo más cara Venerme Cuatro en tres En el agua Muerto Faltaba una chica del agua Dos Ahí, ahí, en el agua Mira la chica campera Mírala, mírala Y el otro se ha muerto por zona No, el otro se acaba de morir Estampado, creo Creo que estaba volando Me ha parecido ver algo Cayendo contra el suelo Hostia, tío Nah, no renta O sea, para jugar aquí en Asica La munición de fuego no está mal Porque al menos puedes pegar en sinipazo Puedes matar de un tiro en la cabeza Pero es que la velocidad de bala Del sniper es nula Y olvídate de jugar con el sniper así En almasara En almasara olvídate Porque tiene también un rango Como pasaba con los snipers Entonces Bueno, me pegar cuatro que es copen No está mal Pero Qué va, qué va Negativo Tira el UAV Pa' saber dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo tearé Al Gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Y iremos así En el Warzone pa' ganar No está mal No está mal